Estamos visitando nuestro parque de Los Olivos, Naranjal. Podemos ver ahí las canchas de fútbol, que está remodelada. A este lado tenemos las construcciones que va a ser para el coliseo. Que es del coliseo, para la competencia deportiva de este 2019. Seguimos entrando. Vemos aquí las otras losas de... ¿Qué? ¿Qué te son? Son sintéticas. Sintéticas, las sintéticas del pulvito. Y aquí está lo que Los Olivos quería. Que era la piscina olímpica. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí vemos a la piscina. Está ahorita en mantenimiento. Porque todo el verano estuvo full, full gente. Vemos que es una piscina muy hermosa. Ahí podemos apreciar adelante todo lo que el parque zonal... ¿Tiene? Tiene. Y se... Está transformando en algo mejor. A ver, vamos a ir caminando y vamos a llegar a las canchas de... A las canchas de voleibol. Ahí están los juegos recreativos. Vamos a llegar allá donde está el gimnasio. Y así vamos a ir conociendo un poco más de las... De las instalaciones que tiene este... Este parque... Este parque zonal. Ahí está. La zona de esparcimiento de los niños. Luego ahí tenemos el lugar donde también han construido las losas de fulbito de grasa sintético. La zona de gimnasio. Y al fondo vamos a ver... Están llegando los chicos para hacer deporte. Adelante todavía falta remodelar un poco.